Volvemos con la noticia con la cual empezamos esta emisión de Noticias Caracol sobre la suspensión del juicio contra John Paulus, acusado de la muerte de la joven Valentina Tres Palacios. El hombre sufrió un trastorno de ansiedad antes de iniciar la diligencia. Catalina Vargas, ¿cuándo se podría reiniciar? Margarita, lo que se espera frente al reinicio de esta audiencia judicial es que se haga este jueves a las 8 de la mañana. Luego de presentarse estos problemas de salud por parte del principal sospechoso del feminicidio de la joven Valentina Tres Palacios. Estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla en este momento fueron tomados por el periodista Juan Guillermo Mercado, quien en ese momento se encontraba en los juzgados de Paloquemao atendiendo otro tipo de diligencias. Y él captó el momento exacto en el que John Paulus fue trasladado a un centro asistencial para tratar ese trastorno de ansiedad que se le presentó justo momentos antes de que se iniciara la audiencia de alegatos de conclusión, en donde se esperaba que la fiscalía y las otras partes procesales ya dieran el cierre al juicio en contra de este estadounidense, que recordemos está siendo judicializado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento y alteración de material probatorio. Se espera que el día de mañana se pueda abarcar esta audiencia de alegatos de conclusión y que aproximadamente a finales del mes de abril ya se conozca el sentido del fallo en contra de este hombre.